Tomás, enhorabuena por la lineatría. ¡Qué final! Sí, sí. Bueno, cómo no. Al final un partido contra Inter siempre es muy difícil y si queremos conquistar algo más o llegar más lejos todavía hay que seguir en esa línea. Nuestro equipo rinde mucho atacando, pero estamos competiendo a un nivel brutal. Entonces, si competimos así es difícil que alguien nos gane. ¿Se está acostumbrando el equipo a ensañar los partidos en los minutos finales? Ojalá siempre caiga a nuestro lado. Pero bueno, es la fe que estamos teniendo. Algo que hablamos mucho en el vestuario es que tenemos un portero jugado muy bueno y una calidad de jugadores para generar mucho en estos minutos. Entonces, si no estamos muy bien y conseguimos llevar el partido igualado, que vaya igualado al final porque ahí estamos demostrando que sacamos mucho provecho. Pero ojalá sea más fácil y consigan marcar más goles. ¿Os habéis quitado un poquito la espina de la Copa del Rey? Sí, yo creo que más la espina contra Inter. Este sí ha sido el mayor palo de la temporada nosotros. El mayor palo de la temporada nosotros y más en casa, ese 1-8. Yo creo que esa espina contra Inter la teníamos y hemos sacado mucho en el vestuario para sacar orgullo y en pista demostrar lo que valemos. Claro que puede pasar, pero yo creo que esa espina ha sido más grande. ¿Qué ha pasado en esa última jugada? ¿Desde fuera la hemos visto dentro tampoco? Dentro tampoco. No, la única vez que Meliado se ha ido a la derecha, que es una jugada que hace muy bien, pero no estaba conseguiendo ir porque ellos estaban defendiendo muy bien. La única que conseguí ir yo con fe en el segundo palo ahí la apunté un poquito, Fit se tropeza un poco y bueno, la suerte, la fe que estamos hablando de que confiar en ese equipo que tenemos, que atacamos mucho, creamos mucho, generamos mucho y si estamos fuertes en defensa vamos a generar mucho peligro. La primera temporada que estamos marcando aquí en Cartacena, con su primer título de la historia aquí es el primer título del club y noches mágicas como ésta, ¿no? No sé si viniste aquí para vivir noches exactamente iguales aquí o...? Bueno, la intención siempre es esa, la intención siempre es venir y hacer lo mejor posible, ¿no? Y creo yo que puedo mejorar mucho más y el equipo, ¿no? Estoy muy contento con lo que estamos haciendo, todo el equipo y yo individualmente, pero el mérito es todo el equipo. Yo llego para dar un puntito más al equipo que ya estaba hecho desde hace años, que viene ese mismo equipo trabajando y yo vengo a sumar y ojalá pueda seguir sumando más y más y que sigamos haciendo más historia. Dice Tuda, hablado de ese plus que os ha dado la grava, no sé si dentro se podía notar también. Muchísimo, muchísimo. Los momentos que hemos pasado, momentos difíciles, tanto ahí en Madrid, que en la afición había mucha gente, hacía mucho barullo y se escuchaba, pero hoy, muchas gracias a la afición porque hoy ha sido espectacular. Muchos momentos que han tenido, Chemi ha tenido que hacer paradones y escuchábamos a la afición animándonos y eso aportó bastante.